Bueno, pues creo que ha sido un partido que hemos ganado desde aquello que hacemos mejor, que es defender, desde la intensidad, desde el trabajo atrás, la lucha contra un equipo que es uno de los mejores anotadores de la liga. Creo que buena muestra de esta intensidad ha sido Bendúar, que empezó enfermo el partido, en el descanso tuvo que vomitar, estaba hecho polvo y aún así salió, cumplió, peleó. Creo que es, bueno, digno de reconocer, ¿no? Para nosotros no es novedad que Bend sea así, pero creo que hoy merece un aplauso especial porque estaba francamente mal, ¿no? Y, bueno, aguantó hasta donde aguantó y luego ya, en los últimos 15 minutos, ya no pudo volver a la pista. Pues creo que Bendúar ha sido una muestra de esto. Después del partido, bueno, pues el inicio es espectacular, tanto detrás como delante, con muchísimo acierto, ¿no? Yo creo que esto ya condiciona todo el encuentro. Hay un momento donde ellos empiezan con las alternativas, la triángulo y dos, en algún momento nos genera confusión, pero también es cierto que fallamos un momento del partido de tiros muy cómodos, situaciones muy fáciles, pero, bueno, creo que tuvimos fe en la victoria todo el tiempo y repito, creo que desde el trabajo defensivo que nos dio, yo creo que hoy ha sido el partido en el que hemos anotado más puntos de contraataque, pues lo hemos sacado, ¿no? Felicitar al equipo por el esfuerzo grande entre un equipo de tanta calidad como estudiantes. No ha estado mal del todo, no ha estado mal, no ha estado mal. Juega muy bien. Bueno, te digo lo mismo que te decía hace cuatro días. Salá es jugador de Obradoiro y, conociéndolo, sabemos que aquí va a estar a tope sin ningún tipo de problemas. Además, Salá es una persona especial, porque nosotros conocemos al jugador, pero tenéis que conocer a la persona. Y ayer, por ejemplo, ha tenido un gesto increíble yendo a visitar a un jugador enfermo del básquet Coruña, a llevarle su camiseta. Salá es un tío muy grande, no solo de altura, sino de corazón. En ese aspecto no tenemos ninguna duda con él, todo lo contrario. Pues sí, me pidió el cambio ahora al final, en la última acción, porque yo creo que hizo un mal apoyo, llevó un golpe y iba dolido. Y dudó, si me pedía el cambio, si no lo pedía, y bueno, como vi que estaba para que no empeorara, bueno, quedando 45 segundos el partido cerrado, pues entró Rafa otra vez. Bueno, no está confirmada, matemáticamente, es así. Pero está claro que esta victoria nos da pospeso para un suelo, como dice una persona que tenga mucho aprecio, nos da suelo para soñar. Y para que el siguiente partido sea tan importante como ha sido este. Bueno, hubo momentos en los que nos confunden con cás defensas alternativas, pero o certo es que hay accións muy boas, nas ventajas de Roby de Carogaro, varios tiros de Ben, que está prácticamente só y no anota. Y es más a falta de acerto, que mejor tivemos nos primeros cuartos, que una mala lectura, pero estaba claro que eles iban a volver, que no me iba a ser o primero o cuarto, que es un cuarto equipo que máis puntos anota da Liga, máis de 80 puntos por partido. Y sabíamos que si íbamos a intercambio de canastas ia ser difícil, en ese aspecto, moi ledo. Bueno, nos temos que seguir traballando, sempre despois destes partidos, o xe domingo, non? Se sabe des que día mañan. Nos toca descansar o martes a traballar y nada máis, non? A nos obriga a traballar cada día a reo e o camiño é moi fácil, intentar facelo o millor posible cada estramento, o millor posible en cada partido. A nosa liña e ao que nos trouxe hasta aquí e a seguir con ela. Estamos moi ledos por ter trece, pero temos por diante a posibilidad de convertirnos nunha plantiña histórica. Es decir, aquela plantiña que acade máis trunfos e vitorias na Liga Endesa, non? E se o consiguen e o vamos a conseguir, pois estes rapaces van a pasar con letras de ouro, non? A historia do clube. Há unha unha pregunta máis? Se non as preguntas, gracias.